Hola infinitos, el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener un episodio súper especial en donde platiqué con Mar del Cerro y ella nos da una meditación y unos tips súper importantes de meditación para saber cómo manifestar lo que tanto sueñas y quieres a tu vida. Ella es guía de meditación por Kasa Samasati, maestra de yoga por Wise Living Yoga Academy y health coach por el Institute for Integrative Nutrition. Sin nada más y nada menos, yo soy Marte Gareda y esto es Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Hola Mar, muy, muy bienvenida a Infinitos. Gracias por estar aquí. Estoy súper contenta de tenerte en este espacio y todos los Infinitos van a estar felices de escuchar todo lo que has aprendido porque sabes mucho. A pesar de que eres muy joven, tienes muchísimos años de experiencia y este y bueno, pues bienvenida a este tu espacio. Gracias, querida. Es un honor y un placer estar aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Estoy súper agradecida que me dejes compartir con tu gente mi pasión por la meditación, por el mindfulness y por todo lo que hago. Así que muchas gracias. Qué padre. Oye, ¿sabes qué me da risa siempre? La verdad, hay que decirles a los Infinitos que llevamos ya como 15 minutos hablando antes de empezar y de repente puedes decir ya, listo, ya vamos a grabar. Pero bueno, obviamente te quería dar la bienvenida como se debe. A ver, te voy a hacer preguntas así como las preguntas que creo que mucha gente que como yo tratan de meditar, pero no logran meditar, pero no, o sea, que pudiéramos, que pudiéramos resolver. Este, una de ellas es cómo se logra realmente meditar, porque a mí me habían dicho que tienes que dejar un espacio en blanco tu mente y no tener ningún pensamiento. A mí es muy difícil. O sea, siempre me siento, me imagino que muchos Infinitos le pasan, se sientan, pones la música a meditación y de repente tu mente empieza a bombardear, un montón de cosas, ¿no? Este, yo quiero decir, yo medito, o sea, yo me doy a la disciplina de meditar, pero estas cosas me pasaron sobre todo al inicio cuando empezaba. Entonces, este, eso es meditar, no, ¿qué es meditar? Justo es a lo que iba a proponerte, que arrancáramos con la definición de meditación, porque creo que ahí empezamos a quitar algunos mitos o algunas creencias limitantes que hay alrededor de la práctica. Justo hay definiciones de meditación, hay millones, porque al ser una práctica tan íntima, pues los autores no se ponen al 100% de acuerdo de qué es meditar. Hay cositas que sí todos toman, como una práctica donde se liberan los juicios, una práctica en la que la constancia es más importante que la cantidad de horas que lo hagas, ¿no? Hay cositas en las que sí se ponen de acuerdo. Y después de años de práctica y de estudio, he llegado a mi definición, que igual y no es igual que todos los demás, porque de nuevo todas son distintas, pero a mí me gusta definir meditar como una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad de mi vida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que sí tienes 10 minutos para estar contigo, sí tienes un espacio para conectar, para observar cómo estás, para explorar tus emociones, igual y tienes ahí una emoción atorada y puedes encontrar alguna técnica que te ayude a liberarla, como el EFT, como el mindfulness, como hay un montón de técnicas y de tradiciones. Podemos explorarlas si quieres más adelante, pero definiendo qué es meditar es eso, es regalarte esos minutos para estar contigo, para antes de que todo empiece a bombardearte, regalarte ese espacio para sí estar contigo. En ese espacio, claro que va a haber pensamientos, claro que va a haber emociones, claro que va a haber un montón de cosas. Eso de poner la mente en blanco, dejar de pensar o apagar la mente, en realidad es que no existe. El cerebro está hecho para que siempre siga funcionando. Si apagas tu mente, estás en serios problemas, porque la mente no solo coordina los pensamientos, sino también coordina el intestino, coordina las piernas, la circulación, los pulmones. No vamos a apagar la mente y mucho menos ponerla en blanco. No se trata de eso. Se trata de aprender a recibir todo lo que venga. A todos nos llegan un montón de pensamientos, un montón de cosas mientras nos sentamos y sobre todo al sentarte, porque estás físicamente haciendo una pausa y entonces la mente dice, ¿cómo vamos a hacer una pausa? Pues ahí va todo lo que ha estado guardando durante el día. Se lo voy a aventar en estos 10 minutos. Ah, por eso pasa eso. Exacto, porque no lo atendemos durante el día. Y es normal que no lo atendamos durante el día. Todos vivimos con prisa, con estrés, con un montón de pendientes. Entonces, cuando te sientas a... Es como cuando llegas a arreglar tu clóset. Lo primero es encuentras como un desastre de clóset. No, guau, cuántas cosas desacomodadas. Entonces, lo primero que hay que hacer igual es empezar a ver qué hay. Y eso es lo primero, empezar a observar cómo me siento, cómo estoy. Antes de empezar a deshacer, a visualizar, antes de empezar, es respira y observa qué hay ahí. Y ahí empiezas a encontrar cosas. Y ya después hay muchas cosas que puedes hacer al meditar. Pero lo primero es empezar a observarte, a conectar contigo. Así regalarte esos 10 minutos. Porque la primera es, es que yo no tengo tiempo para meditar. Sí. Y en realidad, sí lo tienes. Hay muchas cosas que podemos dejar de hacer o podemos desaprender para encontrar esos 10 minutos contigo. Y que puedas respirar profundo, regalarte ese tiempo y arrancar desde esa energía del día. En vez de arrancar en redes sociales o arrancar con prisa, arrancar corriendo. Regalarte ese espacio para hacer presencia contigo. Regalarte que estás ahí, agradecerte que amaneciste, que estás respirando, que estás bien, que te sientes abundante. Y desde ahí, seguir con tu día. Eso creo que lo que estoy entendiendo además es, a la mayoría de la gente nosotros decimos, no me da tiempo meditar. Tengo estas cosas, tengo esta otra. Me despierto, ¿qué es lo primero que haces? Agarras el celular. Es lo primero que, no sé, antes digo, antes, bueno, apagas la alarma, si es que pusiste la alarma. Agarras el celular y te levantas al baño y vas empezando viendo tus redes sociales. Incluso hasta te sientas a hacer pipí y sigues ahí viendo las redes, ¿sabes? Exacto. Lo que yo creo que quisiera saber es por qué, y creo que tiene que ver con una frecuencia en la que está el cerebro en la mañana, pero por qué es importante despertarte y darte esos 10 minutos que estás diciendo, aunque sea, empezar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué dijiste arrancar el día así? ¿Por qué? Pues, bueno, primero decir que se puede meditar en cualquier momento del día. Si no puedes meditar en las mañanas, no tiene que ser en la mañana. Ok. Porque hay mucha gente que dice, es que no puedo meditar en las mañanas. Hazlo en la tarde, hazlo antes de comer, hazlo al terminar la tarea, hazlo antes de dormir, ¿no? No pasa nada. A mí me gusta empezar el día meditando y a muchas otras personas también, porque justo te ancla en esa frecuencia en la que quieres estar. En vez de arrancar corriendo o arrancar comparándote con alguien en Instagram o arrancar, ¿no? Trayendo esa energía a tu primer hora, arrancas trayendo energía de paz, de calma, de presencia y desde ahí mueves, ¿no? Lo que vas a hacer en el día desde otra energía. Es como cuando éramos chiquitas que el internet se conectaba y hacía... Sí, 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 claro. Imagina que la meditación es eso, es tu modem queriéndose conectar a una frecuencia y la primera que agarra es la de la ansiedad de redes sociales. O la primera que agarra es la de la prisa, de que en tu casa se tiene que hacer todo, ya, 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 córrele, córrele, córrele. O la primera que agarra es una donde estás presente, donde estás respirando, donde estás conectando contigo. Entonces, ¿en qué frecuencia quieres, qué línea de modem quieres conectar primero? Y bueno, a mí me gusta esa, me gusta justo arrancar el día desde ese espacio para después seguir todo el resto de mi día jalando esa energía y que me ayude a hacer lo que sigue, ¿no? Todo lo que voy a hacer en el día. Claro, entonces no necesariamente tiene que ser en la mañana. Sí lo recomiendas, pero puede ser también en la tarde, puede ser también antes de dormirte, ¿ok? Sí, por supuesto. Y muchos encontramos el primer espacio de meditación, depende de tu objetivo. Cuando empezamos a meditar, casi siempre llegas porque te sientes mal o porque traes algún problema de sueño, insomnio, porque tienes una emoción que quieres trabajar, estás cerrando algún ciclo y quieres profundizar en cómo te sientes. Entonces, depende de tu objetivo, puede ser que encuentres tu primer espacio de meditación. Por ejemplo, si tienes un problema de insomnio, pues no vas a meditar en la mañana, te va a ayudar, pero igual es mejor meditar en las noches antes de dormir para irte a dormir súper relajado y que tu sueño sea más profundo. Entonces vamos a ir ajustando ahí la práctica. Y algo bien interesante es que la práctica de meditación se tiene que ajustar a ti, no tú a ella. De nada nos sirve decir, tiene que ser a las 5 de la mañana, una hora, sentados bajo el rayo del sol, porque si no, no te va a servir. De nada nos sirve eso. Mejor digamos 10 minutos en la noche, 10 minutos al despertar para conectar contigo. Y oye, es que no pude 10 minutos porque pasan mil cosas. Mi hijo entró temprano a la escuela, tuve que ir a sacar el pasaporte, no todas esas cosas que nos pasan en las mañanas. Pues igual y bien durante el día, agarra 10 minutos donde puedas, como puedas. Igual y mientras estás cocinando, porque además la meditación, algo lindo que tiene es que no tiene que ser siempre sentado. Hay meditaciones dinámicas, hay meditaciones en movimiento. Hay un montón de prácticas que puedes explorar para ver cuál funciona más contigo. Entonces igual y mientras caminas al colegio con tus peques, puedes hacer una práctica. O cuando estás cocinando, cuando estés descansando después de comer, te das 10 minutos para conectar contigo, ver cómo estás y seguir durante la tarde. Puedes hacer uno. Es que meditar hay, bueno, tipos de meditación y prácticas. Hay como ejercicio, no puedes hacer cardio en bicicleta, corriendo. Puedes hacer crossfit. Puedes hacer un montón de prácticas para llegar a tu objetivo. Igual con la meditación. Puedes hacer distintas prácticas, distintas técnicas que te ayuden a lograr lo que quieres. Si es estar más presente, si es estar más relajada, soltar la prisa, liberar alguna creencia limitante, alguna emoción que traigas atorada. Hay un montón de prácticas que te ayudan justo a eso. Hablando de esas prácticas, ¿cuáles serían las tres prácticas o los tres estilos de meditación que me puedes decir ahorita que para ti tú crees que son tus preferidos y por qué? Mis preferidos. Me encanta, por ejemplo, la meditación Zen, porque es de las más estrictas que conozco, lo cual se hace un súper reto. Es un reto practicar, ir a un lugar donde practiquen meditación Zen, porque es, haz de cuenta que es un salón donde están todos sentados en como en un círculo viendo a la pared. En línea, o sea, con la espalda recta, ojos cerrados, completo silencio, nadie te guía, tú llegas, te sientas y ya. Y estás ahí, sí, o sea, sin parar hasta que te levantas y te fuiste y puedes estar una, dos, tres horas, el tiempo que tú quieras. Esa práctica es bien interesante porque justo la energía que entra al salón, el espacio donde es bellísimo, la verdad es que es muy linda y justo es como una meditación al silencio, ¿no? Es, hay distintas formas de clasificar la meditación, pero una de las más estrictas es esa y a mí me gusta porque me pone un reto. Es difícil sentarte a meditar en silencio durante una hora. De repente ya no sabes ni en qué pensar, te cansas de que ya no hay nada más ahí dentro y justo ahí es donde encuentras cosas bien interesantes. Otra práctica que me encanta es el mindfulness, porque justo lo puedes hacer mientras comes, lo puedes hacer al despertar, lo puedes hacer en familia, lo puedes hacer. Hay un caminando, a mí me gusta mucho caminar y salir a caminar en mindfulness es maravilloso, es soltar los audífonos, soltar el teléfono, soltar todo lo que haya de distracción y realmente estar presente en el camino. De repente te das cuenta que hay un árbol hermoso que no habías visto por prisa o por estar pensando en otra cosa. Te topas con distintas, ¿no? Con distintas personas, con distintas experiencias que por el día a día, por andar en automático, no te das cuenta. Entonces, si haces las cosas en presencia con mindfulness, encuentras en lo que ya tienes y eso es lo lindo. No necesitas más para vivir mejor, sino darte cuenta de lo que realmente tienes. Y otra práctica que me gusta es la visualización. Bueno, es que tengo muchas, pero sí tengo que escoger una tercera, la visualización. A mí la visualización me encanta porque me ayuda justo a enfocarme atención en lo que quiero, en lo que estoy buscando, en cómo me quiero sentir. Cuando eso lo puedo visualizar, ahí pongo mi energía y hacia allá me dirijo. Y justo entra con el tema, la visualización con el tema de manifestar. Puedo manifestar cómo me quiero sentir, puedo manifestar lo que estoy buscando a través de depositar ahí mi atención. No quiere decir, porque mucha gente piensa que manifestar es aparecer. No quiere decir que de repente voy a pensar en, no sé, una familia con cuatro hijos y va a aparecer de la nada ahí cuatro hijos así. O un Ferrari, en mi garage va a aparecer un Ferrari. No funciona así. Pero es bien interesante darnos cuenta que donde ponemos nuestra atención, ahí las cosas empiezan a suceder. Y puedes poner tu atención en la queja, puedes poner tu atención en la comparación, puedes poner tu atención en tus metas, puedes poner tu atención en la casa de la de al lado, puedes poner tu atención en un montón de cosas y eso va a crecer. Hacerlo consciente hace toda la diferencia. Totalmente de acuerdo. Estaba leyendo un libro increíble del Dr. Joe Dispenza, que se llama Becoming Supernatural, que está buenísimo. Y él hablaba de cómo funciona el cerebro en ese caso. O sea, que el cerebro está diseñado para que tú, como si fueras tú el jefe del cerebro, le digas, a ver, quiero que te enfoques en esto. Y entonces el cerebro va a buscar esas cosas en las que tú le estás diciendo que te enfoques. Entonces, por ejemplo, podemos incluso hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? Que decía, que ocurre así, ¿no? O sea, si tú, o a muchos les ha pasado, que tú dices de repente, ay, yo me quiero comprar un coche. Y escoges ese modelo que te encanta y de repente lo empiezas a ver por todos lados. O sea, estás manejando y dices, ay, este es el coche que quiero. Mamá, fíjate, este es el coche que quiero. Entonces, ese es como un ejercicio que te enseña que la mente, si tú le dices, enfócate en esto, en eso se enfoca. Por lo mismo, también, este, ¿qué tan, o sea, qué tanto nos beneficia o qué tanto nos perjudica enfocarnos en las cosas negativas, Mar? Claro, porque justo algo que hace el enfocarte es que te empieza a mostrar justo los coches, ¿no?, el coche que quieres y empieza a no mostrarte todo lo demás. Cuando te enfocas en lo negativo, te empieza a mostrar lo negativo, pero no te ayuda a mostrarte todo lo bueno. Y aquí es donde aparecen emociones como miedo, emociones como comparación, como estrés, como angustia. Y justo es importante darnos cuenta, no dejar de sentirlas ni hacerlas a un lado, sino observarlas, cacharnos en ellas y encontrar algo que nos ayude a transicionar. Algo bien lindo es que hemos aprendido muchos que hay dos emociones básicas, el miedo y el amor. Y podemos transicionar del miedo al amor. Algo que se les olvidó contarnos un poco es cómo. ¿Cómo, por favor? Cuéntanos cómo. Del miedo al amor. Sí, ¿cómo hacerlo? Porque, por ejemplo, estaba platicando el otro día con una amiga que me decía, es que yo siempre atraigo puros patanes, ¿no? Así, literal. Pero entonces empecé a observar cómo hablaba y ella decía, o sea, me di cuenta que todos los días decía, no, es que yo lo que no quiero es un tipo así, así, asá. Es que no, si me sale así, ¿no? Este, que de pronto ya no me habla o no sé qué, pues yo salgo corriendo. Y entonces todo el tiempo mencionando las cosas que no quiere. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que le tiene miedo a eso porque algo, pues tiene varias historias ya muy dolorosas con personas en donde le pasaron cosas. ¿Cómo se transiciona del miedo al amor? Porque también puede pasar en la salud. También puede pasar, sobre todo en todos los tiempos que estamos viviendo, yo no me quiero enfermar, yo no quiero que me pase, yo no quiero. Y luego por estar pensando así y ver las noticias todo el tiempo, estás atrayendo eso que no quieres. O estás en una relación y te estás fijando en todo lo que está mal con tu pareja. Claro. Sí, totalmente. ¿Qué, o sea, cómo hacer eso? O sea, ¿cómo transicionar? ¿Qué hay detrás del miedo? Esa es como la primera pregunta. Esa es una gran pregunta. ¿Qué hay detrás del miedo? Y ahorita, ¿cómo transicionar? ¿Cómo hacer esa transición del miedo al amor? Detrás del miedo creo que hay una falta de confianza. Porque el miedo no se libera a través de la valentía. Se libera, en mi opinión, y en mi creencia y en mi práctica, a través de la confianza, a través de... Y confiar me refiero a con fe, ¿no? A con fe hacer las cosas, hacerlas soltando tus expectativas, haciéndolas soltando el deber de o el tener que y confiar en que todo lo que es para ti va a llegar. Igual y no todo al mismo tiempo. Y eso es importante darnos cuenta. No va a llegar todo lo que estás buscando en toda tu vida mañana, sino va a ir llegando conforme el universo crea que lo puedas recibir. Hay cosas que queremos ya y nos surgen, pero en una de esas no estamos preparadas para recibirlas. Entonces tenemos que hacer ese trabajo para, con fe, con confianza, trabajar e ir hacia allá. Y suena muy fácil, pero... Y vas a decir, ah, era obvio, pero no es del todo sencillo. Transicionar del miedo al amor se hace en lo que yo he estudiado y no es la única forma, porque aquí no hay sobre piedra, esta es la única forma y yo te voy a dar la única manera. No, no se trata de eso. Si usted trata de compartir una herramienta que me ha ayudado a mí, es a través de la gratitud. La práctica de gratitud nos ayuda a darnos cuenta de eso, a soltar el miedo. Por ejemplo, tu amiga que estaba solo fortaleciendo lo que no le gustaba. ¿Qué tal que empieza o empezamos a agradecer esas cosas que sí nos gustan? Y qué duro es agradecer algo que sí te gustó o algo que sí funcionaba de una relación fallida o de alguien que te rompió el corazón. Pero es solo a través de eso que vamos a poder conectar con el amor y dirigir nuestra energía y nuestra vida hacia ese ser, hacia el amor universal, el amor infinito que está ahí para nosotros. Solo es cuestión de regresar a él soltando ese miedo a través de la gratitud. A través de la gratitud. ¿Cómo, por ejemplo, si estás en un mal matrimonio, digámoslo así, y quieres mejorar tu relación con tu pareja? O si estás en un trabajo que dices, híjole, es que de verdad mi jefe ya no lo aguanto. O quiero conseguir un trabajo nuevo. ¿Qué ejercicio aconsejas tú? Primero como físico, digamos, para poder decir, a ver, estas son las cosas en las que me voy a enfocar yo para poder agradecer esa parte. O sea, ¿qué aconsejas? Pues yo les recomendaría que comenzaran justo a dar gracias en primera personal, ¿no? Yo, por ejemplo, mi alarma en la que me despierta en las mañanas se llama gracias. Entonces, lo primero que hago al ver mi teléfono y quitar mi alarma del celular es, es, leo gracias y en ese momento rápido, antes de que llegue otro pensamiento, doy gracias, gracias. ¡Ay, qué buen tip! Gracias. ¡Qué buen tip! Sí. Sí, y entonces ya no hay de otra, ¿no? Ya estás ahí, ya no te puedes librar porque así se llama la alarma. Y en tu celular sale en grande, gracias. Entonces, ahí, gracias por que estoy amaneciendo, gracias que estoy respirando, gracias porque amanezco con alguien al lado que me ama o porque amanezco sola y soy feliz o gracias porque mi cama está llena de chamacos, ¿no? Lo que quieras agradecer. Gracias porque tengo techo, porque me levanto calientita. Todo lo que puedas agradecer en ese momento. Y así puedes encontrarte, ¿no? Hackear tu día para encontrar momentos en los que puedas agradecer. Por ejemplo, tener un diario a quien le guste escribir, las libretas, la papelería, que somos muchas. Tener un diario en el que todos los días puedas agradecer en tu agenda de trabajo, que tengas un espacio para agradecer. Yo justo ahora con mi comunidad de familias hacemos el árbol de Navidad de agradecimiento y todos los días ponemos una post-it de todo lo que agradecemos y en familia se va creando ese árbol de gratitud con todas las post-its. Entonces, es eso, es encontrar momentos en tu día. Hay, por ejemplo, otra práctica que se llama Pausas Conscientes, que es regalarte, ponerte ya sea alarmas o a través de una aplicación, tres o cuatro alarmas en el día para ayudarte a hacer una pausa, respirar profundo y dar gracias. Gracias por lo que tengas en ese momento. Y justo el tema de la gratitud es que pensamos que tenemos que agradecer cosas enormes, ¿no? El amor de mi madre o mi proyecto, lo que sea. Y podemos agradecer cosas que están aquí y ahora. No necesitamos irnos a lo grande. El café de la mañana que me ayuda a despertar, el vaso de agua que me ayuda a hidratarme y que la información fluya, mi teléfono que me está recordando que tengo que agradecer, agradecerte a ti por estar presente, por disfrutar, por cómo te vestiste hoy, que te ves guapísima. Hay muchas cosas que podemos agradecer chiquitas. No hace falta irnos así a lo gigante y desde ahí encontrar poco a poco ese ritmo. Una vez echado el motor es mucho más sencillo. Es justo arrancar con una práctica, un momento en el día, algo que te ayude a darte, a cambiar, ¿no? Ese switch de quejarnos por agradecer, de miedo por amor. Y desde ahí cosas empiezan a suceder. Qué bonito. Qué bonito porque, pues obviamente todos los que estamos viendo este episodio, escuchando este episodio, decimos, no quiero tener miedo a las relaciones o a mi trabajo o a iniciar una dieta o a ser mamá. A lo mejor hay gente que dice, tengo mucho miedo a ser papá, tengo miedo a ser mamá, o no siento que soy el mejor papá o mamá que pudiera ser. Tengo miedo de que le falla a mis hijos, ¿no? Este, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Una lección? ¿Una herida de la infancia? ¿Algo no aprendido todavía? ¿Qué crees tú? Ya, es que puede ser tanto, pueden ser tantas cosas alrededor del miedo. No podemos catalogar el miedo como solo de una cosa. Definitivamente viene de una mentalidad de escasez. Viene del creer que, ¿no? Hay varias heridas en la infancia que pueden estarnos ocasionando este patrón, ¿no? De regresar al miedo, a regresar a la emoción del miedo, a esa raíz. Puede ser el no sentirte suficiente, puede ser el querer pertenecer, ¿no? El querer encajar en lugar de pertenecer. Eso es un miedo. Son dos cosas distintas. Sí. Porque muchas veces, y justo tocando este tema, nos enseñaron a encajar. Y cuando tienes que encajar en un molde, pues hay partes de ti que igual no entran en ese molde. Cuando cambiamos de ese miedo al amor, y el amor es pertenecer tal cual y como eres, la energía cambia por completo. O sea, hay varias cosas que nos pueden estar provocando miedo. Primero hay que cacharlas, hay que identificarlas de, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo. Y desde ahí, desde ese poder de identificar tu emoción, de darte permiso de sentirla, de dejar de meterla abajo del sillón, como que no, aquí no pasa nada, sino realmente conectar con esa emoción. Y desde ahí darle voz, desde ahí preguntarle, ¿para qué estás aquí? Nadie sabe. Esa es una de las prácticas de meditación que más me gustan. Nadie sabe más acerca de ese miedo que estás viviendo, o de esa experiencia que, que estás pasando, que tú, que tú mismo. Entonces sentarte y conectar con tu sabiduría interior y decir, ¿para qué estoy sintiendo esto? No por qué, porque el por qué nos hace caer en el victimismo, porque te han roto el corazón muchas veces, porque eres muy mal en lo que haces, porque, no, ¿para qué? ¿Qué necesito aprender de esto? Si te haces esa pregunta, igual y la respuesta no llega a la primera, porque si no estamos acostumbrados a conectar con nuestra intuición, pues va a decir, ay sí, ahora sí, ¿verdad? Te lo he dicho tantas veces y ahora sí quieres. Pero estás ahí, estás insistiendo, le preguntas, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué estoy dispuesta a hacer para sentirme así? Y a través de la práctica, a través de sentarte y realmente conectar contigo, vas a lograr dar ese paso. Fíjate que a mí me pasó que yo regresé de Nueva York, de una relación que era súper, súper, pues compleja, bastante compleja. Y obviamente regresé yo en la víctima, ¿no? Ah, no estaba en una relación con mucho abuso de muchas cosas, ta, ta, ta. Y entonces no fue sino hasta que yo empecé otra vez, regresé porque ya lo había hecho. Tomé un curso de meditación Zen hace como cuatro años con una señora que la recomiendo mucho que se llama Susan Powell, que ella se dedica a enseñar esa parte. Entonces finalmente regreso acá y empiezo a meditar. Por eso es que creo que este episodio es muy importante, porque a través de esa meditación de repente yo dije, a ver, tenía yo pavor de entrar en otra relación, ya no quería. Yo decía, ya, o sea, como que el amor ya no es para mí, ¿sabes? O sea, como que siempre hago mi corazón, ¿no? Finito, ya, se acabó. Pero al mismo tiempo me gusta estar en una relación, me gustaría crecer y hacerme viejita con alguien, ¿sabes? O sea, tengo todas estas ideas. Compartir, ¿no? Brillamos al compartir. Compartir mi vida, exacto, ¿no? Entonces, este, hice una meditación y no fue a través de esa meditación en donde yo encontré que lo que a mí me había pasado en mi vida era que yo siempre había tratado por la manera en la que crecí de dar el 300% de amor con tal de recibir un poquito, ¿no? Pero no fue sino hasta que yo me senté y que dije, a ver, ¿qué hay detrás de mi historia que me pasó con esta relación tan difícil? ¿Qué hay detrás de? O sea, ¿por qué yo atraje esa relación? No es porque él me hizo, él me, no, o sea, porque es lo que decías, te vas al, si te vas al por qué, te vas a toda la víctima. No hay muchísimos por qué, exacto. ¿Por qué? Porque esto, porque lo otro, porque estaba joven, porque lo que sea. Pero cuando empiezas a decir, a ver, ¿para qué? Dices, a ver, ¿para qué viví esto? ¿Para qué me emprendí en esa aventura? Y entonces dices, ah, pues para aprender una lección. Ok, ¿qué lección? No, pues resulta que yo no ponía mis límites sanos. Este, ¿por qué no los ponía? Ah, porque cuando yo en mi casa, cuando yo crecí, siempre era como dar y dar y dar sola mayor, te empiezas a dar cuenta de como toda tu historia y dices, wow, la lección aquí es, yo no necesito dar y dar y dar para entonces recibir un poquito de amor. Yo me tengo que llenar a mí misma de amor. Primero que nada, para entonces después encontrar también a una persona que viva así, lleno de amor, sano, feliz, con un trabajo que le gusta, con una familia que le gusta. Y entonces yo voy a dar porque quiero dar y no porque quiero recibir, aunque sea un poquito, ¿no? Este, pero esas respuestas, sinceramente, como lo tú, como tú lo dices, llegan a través de la meditación. O sea, totalmente. Entonces. Y esas respuestas están en ti. Ajá. Y eso es lo, eso es lo hermoso. Y gracias por compartir este hermoso ejemplo porque creo que es todo lo que es la meditación, lo que acabas de decir. Esas respuestas están en ti. Esa paz, esa claridad, esa, esa calma no está afuera. No está en las compras, no está en la comida, no está en la, en las drogas, en el alcohol, no está en todo lo que hay allá afuera con lo que a veces, en las redes sociales, con lo que a veces, o a donde a veces vamos por, por esto que nos hace sentir tan ahogados. Eso está en ti, está dentro de ti. Y darte el espacio para sentarte y conectar contigo es lo que te da las respuestas. Ajá. Sí, o sea, decir, ¿dónde estoy? Incluso, ¿dónde estoy sintiendo esto? ¿En qué parte de mi cuerpo siento el miedo? ¿No? Y en vez de huirle, bloquearlo, hacerte como la que no le tienes miedo, porque muchas veces este, también puede pasar el súper positivo, ¿no? La persona súper positiva que dice, ay, me da tantito miedo esto, ay, no importa, ya, enfócate en lo bueno. No, tampoco es así, ¿no? Sí, lo escondemos, hacemos como que no pasa. Miedo, ¿qué es miedo? No, no, claro, claro que lo sentimos, claro que está aquí. Y algo interesante es que todos lo sentimos distinto. Lo que dices de llevarlo al cuerpo, yo en mis talleres he visto y hay gente que siente el miedo en las manos, en el pecho, en la boca del estómago, en las piernas. Es identificar dónde tú sientes el miedo. Y desde ahí ver, ¿no? Hay una técnica, por ejemplo, hermosa que se llama focusing, que intenta explorar a través, enfocarnos en las emociones a través del cuerpo y empezar a jalar desde ahí, no sé, el asiento en el pecho, ¿no? Pues ve más profundo, quédate en esa sensación, ¿no? Úndete en esa sensación y empiezas a explorar estas formas, estas sensaciones y vienen muchas respuestas. Es como si tuviéramos una herida y le pusieras una curita y ahí la dejaras, ¿no? Y de repente se empieza a infectar, empieza a tener problemas y una curita más grande, una curita más grande. No, hay que ir a esa herida, hay que limpiarla, hay que sanarla, hay que hablarle bonito, hay que dejar que la costra sane, ¿no? Y no estarte rascando. Hay que, y eso con nuestras heridas emocionales, hay que ir hacia adentro con amor, con compasión, no queriendo resolverlo de un día para otro, porque, bueno, llevamos años haciendo esto. Claro. Entonces nos va a tomar años resolvernos y qué mejor, qué mejor que nos tome mucho tiempo porque estamos en ese camino. No se trata de, y justo lo decías y me encanta que lo hayas sacado, de dar tu 300% en... Es una frase que hemos escuchado mucho y yo estoy muy peleada con ella. La frase, da tu 110%. No puedes dar 110% en una cosa porque en primera eres solo 100, eres solo uno. No puedes dar más de ti. Y además, si yo te doy mi 100%, ¿qué le doy a mi pareja? ¿Qué le doy a mi gatita? ¿Qué le doy a mi casa? Entonces el, el darnos cuenta de que nos estamos sobreexigiendo, nos acabamos, acabamos drenadas, ¿no? Completamente agotadas. Con razón estamos todos tan cansados porque estamos agotados de dar, de dar, de dar y no darnos ese espacio para sentarnos, darnos a nosotros mismos y ahí recargar pilas. Qué este, qué importante también meditar para manifestar. Qué importante para manifestar. Porque justo como lo decíamos, queremos comprarnos tal coche y lo empezamos a ver en todos lados, el darle la dirección a tu mente de lo que quieres generar, de lo que quieres crear, es muy, muy importante. Este, quisiera hacer, si me lo permites, un ejercicio. Aquí nosotros en, en posproducción de este video le podemos poner música y todo. Claro. Pero podríamos hacer una meditación cortita, guiada por ti, para manifestar. Me encanta. Sí, por supuesto, qué emoción. Perfecto. Bueno, aquí estoy yo, así, me voy a poner así. Digo, no, no, obviamente en mi cabeza yo me voy a imaginar lo que me quiero, lo que quiero manifestar y todos los infinitos que nos están escuchando, este, pueden tomar esto de ejemplo de cómo meditar también para, para manifestar, ¿no? Este, y entonces ustedes imagínense donde sea que están, incluso si estás escuchando en tu coche en este momento, se puede, ¿cierto? No tienes que cerrar los ojos. Sí, solo, exacto, no cierres los ojos, solo mantente, mantente, ¿no? Como súper presente, pero puedes escucharlo de fondo y ya si no, si no lo puedes hacer en este momento, regresas después a hacerlo sentada con ojos cerrados sin problema. Solo antes de empezar, ¿cuánto tiempo quieres que dure? Pues la podemos hacer desde cinco minutos hasta diez minutos, como tú quieras. Lo que tú prefieras que creas que sea, este, potente y que sirva. O sea, de cinco a diez, por ahí, sí. Va, súper. Pues vamos a empezar. Para los que puedan y, ¿no? Estén en toda la capacidad, los invito a sentarse, espalda recta para que fluya bien la energía. Si estás en una silla, si estás en una silla a pies bien plantados en el piso, si estás en un lugar seguro y te sientes cómoda, te invito a cerrar tus ojos. Y vamos a comenzar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Comienza trayendo tu atención a todo tu cuerpo. De cabeza a pies y de pies a cabeza. Observa cómo está tu cuerpo. Aquí y ahora. Lo que sea que surja, que llegues a notar, recuerda, no está bien ni está mal. Solo es. ¿Cómo está tu cuerpo? Aquí y ahora. Recoge tu atención y llévala a tu mente, el espacio de tus sueños, de tus recuerdos, de tus pensamientos. Y observa sin juzgar cómo está tu mente, aquí y ahora. Recuerda, lo que llegue a surgir no está bien ni está mal. Solo es. Solo observa. Por último, lleva tu atención a tu corazón, a tu pecho, el espacio de tu energía, el espacio de tus emociones. Y observa sin juzgar cómo están tus emociones, cómo está tu energía, aquí y ahora. Lo que encuentres no está bien ni está mal. Solo es. Solo observa. Te invito a traer frente a ti. Eso que quieres lograr. Esa meta que tienes este año. Eso que estás buscando. Sin importar que tan grande o pequeña sea. Trae la frente a ti. No te limites, no te censures. Recuerda que nadie está viendo tu meta. Es tuya y de nadie más. ¿Cómo te sientes al traer tu meta? ¿Qué provoca en ti? ¿Alguna sensación? ¿Alguna emoción? ¿Para qué quieres lograr esto? ¿Para qué quieres lograr esta meta, este objetivo? ¿Cómo te vas a sentir al alcanzarlo? ¿Cómo te vas a sentir al alcanzarlo? Visualízate alcanzando tu meta y observa qué emociones surgen al lograrla. Recuerda lo que sea que surja no está bien ni está mal. Solo es. Date permiso de sentirlo. Y regresa a tu corazón. A tu pecho. A la quilla a la hora. Y te invito a cuestionarte. ¿Qué te hace sentir así en el momento presente? ¿Así como quieres sentirte al lograr esta meta? ¿De todo lo que haces en tu día a día, qué te hace sentir así? Te invito desde el corazón a agradecer estas actividades, estas personas, esto que te hace sentir como te quieres sentir. Enfoca ahí tu energía. Observa cómo a través de la gratitud, esta emoción se expande. Y así como querías sentirte al lograr tu meta, te das cuenta que lo sientes hoy, en tu presente. Y desde esta energía puedes seguir avanzando, desde esta emoción puedes seguir trabajando. Para lograr eso que quieres lograr. Sintiéndote plena, sintiéndote satisfecha y sintiéndote agradecida. Porque eso que quieres sentir, ya está aquí y ahora. Antes de cerrar te invito a agradecer tres cosas el día de hoy. Lo que sea, lo que tengas más a la mano. Tres cositas que te hacen mantenerte presente y que te hacen estar aquí. Podemos agradecer el podcast de Infinitos por ayudarnos a compartir esta práctica. Agradecer a Marta por su increíble energía. Agradecer tu celular que te ayuda a sintonizar esta hermosa sesión. Tres cosas que agradeces aquí y ahora. Y conectando con tu corazón, observa cómo está, cómo se siente. Ya tiene esa dirección. Ya siente esa emoción que quieres sentir al lograr las metas. Presente. Activo. Ya arrancamos esa máquina. Solo hace falta seguir avanzando. Dirígete a tu mente y observa sin juzgar cómo está tu mente aquí y ahora. Expande tu atención por todo tu cuerpo, de cabeza a pies y de pies a cabeza. Cómo está tu cuerpo aquí y ahora. Abre tus brazos de lado a lado y regálate un fuerte abrazo. Celebrando este momento que te regalaste para estar contigo, para conectar, para sentir, para profundizar en cómo te quieres sentir este año. Abrázate, celébrate, ámate, porque lo estás haciendo muy bien. Suelta lentamente tu abrazo, junta tus manos a la altura de tu pecho. Y te invito a que repitamos todos juntos. Honro el espacio en ti. Donde se encuentra el universo entero. Honro el espacio en ti. Que es amor, luz, paz y alegría. Cuando estás en ese lugar en ti. Y estoy en ese lugar en mí. Somos uno. Namaste. Poco a poco mueve tu cuello, tus manos, tus pies. Estírate. Si tu cuerpo te lo pide. Y lo último, último, último que vas a hacer es abrir tus ojos. солн´ indícipes, te cuento grandes muertes a hacer es Roger. Te acomodarnos tienes averse con tus manos. Y lo último que vas haciaOLD. Pero luego en llegar estoy contigo振ir tu mano a veces sin uno. porque tiene que ver con ligar la emoción del amor y del agradecimiento por algo que ya tienes ahora y también trasladarlo a eso que vas a obtener en el futuro. Entonces creaste un ancla con el cuerpo de esa emoción, que es algo que en mi primer episodio de Infinitos, de hecho, hablo yo de eso, de una técnica para manifestar. Entonces tiene mucho que ver con esta meditación, Mar. Te agradezco muchísimo esto. Creo que a los Infinitos que escucharon y que vieron este video, si les gusta este episodio, si se lo quieren recomendar a alguien, hacer este tipo de meditación es bien cortita como lo vieron, pero funciona impresionante, increíble. Compartan este video, compartan este episodio. Le puede servir a mucha gente y es una manera de decirle a tus amigos y a tus familiares, te quiero, estoy pensando en ti. Esto te puede ayudar en tu vida a lograr lo que sueñas. Mar, qué bonito. Gracias, gracias por permitirme compartir esto que tanto amo hacer. De verdad es que esto me encanta y poder compartirlo contigo y con tu gente. Bueno, es un sueño. Qué bonito nos guiaste. Ahora, cuéntanos, por favor, porque sé que das cursos, tienes talleres. ¿Cómo te encuentran los Infinitos en las redes sociales y los que quieran tomar talleres contigo también? Ay, Marta, gracias por la oportunidad. Yo estoy en todos lados como Mar del Cerro. Así me llamo. Así que así me van a encontrar por todos lados. Tengo un podcast también. Somos colegas de podcast que se llama Medita Podcast. Es buenísimo, perdón, quiero decir buenísimo y tiene como 10 millones de descargas, una cosa así, una locura, una verdadera locura. Ahí pueden encontrar meditaciones, ahí pueden encontrar también algunas entrevistas, algunas reflexiones también de distintas prácticas que he tenido el honor de hacer. Estoy también, bueno, mardelcerro.com, hay cursos, hay talleres, tengo un reto de 21 días para arrancar a meditar. Si no sabes por dónde empezar, si hay mucha información allá afuera y quieres algo que te lleve en el paso a paso, está el reto de 21 días. Tengo también un taller que se llama Familias Mindful, donde enseño a mamás y papás a llevar la práctica a sus casas. Es una de mis grandes pasiones, porque yo aprendí a meditar bien chiquita y cambió por completo mi vida. Así que poder llevar la práctica a los más pequeños es una de mis misiones. Y ahí estoy, como Mar del Cerro, en todos lados, donde cualquier duda, cualquier idea, cualquier propuesta, que me contacten y pues ahí estamos, ahí seguimos. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias por este espacio. Te queremos tener otra vez, te vamos a tener otra vez. Vamos a hacer una segunda parte de este episodio donde vamos a hablar específicamente de mindfulness y de cómo enseñar tanto a ti mismo, pero también a tus niños. Que eso es súper importante. Hay muchos infinitos que nos siguen, que tienen niños pequeños, adolescentes y que dicen yo le quiero enseñar a mi hijo, a mi hija, twins, diferentes edades. Entonces, pues de eso hablaremos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Me despido, Mar. Gracias. Gracias infinitos. Estoy súper contenta y agradecida. Ya somos cada vez más. Deja tu comentario. ¿Te gustó esta meditación? ¿Quieres saber más de esto? ¿Qué otros temas quieres que hablemos? Déjanos tu comentario abajo. Y yo los estoy leyendo todos. Estoy súper, súper agradecida con todos ustedes. Les mando un abrazo infinito. Bye. ¡Gracias por ver el video!